Chicos Me contacto Tu emblema No 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 ¡Vamos! 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 ¡Somos la última samurai! ¡Vamos! Uhhh, nuevo objetivo de misión. Uhhh, que con el control. Ah, vale, vale, vale. A fijar el modo guardia. Tengo. Vale. Vale. Las posiciones determinan las opciones de ataque y bloqueos. Lo que ha cambiado. Vale. 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 ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Hostia! Vale Modo guardia, bueno Vale Voy a atacar Tras de la pris ¡Oh! ¡Oh! ¡Syndero! ¡Oh! ¡Marnifico! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vadlo! ¡Vadlo! ¡Buenas, caldados! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué pechito! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! Vale. Ataques más pesados, más lentos para infligir más daño. Vale. Me llenó una noticidad tuya sobre el inicio de un texto. Digo, anda, que... Me he trajado y pensé que algo va a venir divertido. Si fuera por una señal. Madre mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Olo! 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 Me hurlo de estas. Me apara todo. Y... ¡Olo! 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 y tres, esta es la última hola, hola, que me ayuda, hola, a tu casa hola, abre el portón, vale, vamos a abrir el portón la parte del pechito, vamos hola 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 uy, casi hola 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 ¡Jajaja! ¡Hago por otro! ¡Prueba del aprendiz! ¡Esquiva y rodar! ¡Esquiva y rodar! Una katana, un destino. ¡Cólo! ¡Oh! Sí, este es el tutorial. Oh, para arriba. Otro más. AWD y espacio para evitar ataques. Vale. ¡Oh! ¡Maldito mi Kingo! ¡Maldito! 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 ¡Oh! ¡Lol… un ataque para recuperar resistencia cuando no tengo resistencia los ataques son más lentos y a correr nunca lo había oído el juego de honor pues ya la ha visto me cago de leche por el vikingo este más y y y y y y y hola a tu casa mándale a Odin para joder tanto maleta Odin hola otro es como Odin hola 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 macho no puedo solo puedo hacer de esto no puedo hacer más hola un captañazo si me comina le he equivo madre mía que pesado uy casi otro otro más otro más a tu casa nuevo objetivo culo ¿un nuevo objetivo? ¿hacia dónde? hacia allá otro más otro Odin mira mira ahora que hay un estajero hola 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 ahí espérate no, tranquilo tranquilo ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Presiguita para atrás! ¡Oh! ¿Qué pasó, Odin? ¡Mira tu sangre! ¡Tu sangre! ¡Presiguita para atrás! ¡Prueba de arprendiz! ¡Rotura de guardia básica! ¡Mira! ¡Martín! Vaya caballero más feo. Rompe guardia de los enemigos a bajar su defensa y continuarla rápidamente con doble click. Vaya caballero más feo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver... Pero si le da la izquierda no es jodas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, castañazo. ¡Hala! Se fue. ¡Burra, burra, burra, burra! ¡Ah! ¡Toma! ¿De dónde, polla? No paren, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!